Ustedes tres que han cantado por delitos de tráfico para los estupefacientes. Dios y patria, buenas tardes. La Policía Metropolitana de Neiva, a través de la seccional de investigación criminal, logra un importante resultado contra el tráfico local de estupefacientes en el marco del Plan 100 Días contra el Microtráfico. Es así como mediante diligencia de allanamiento y registro a un inmueble ubicado en el barrio San Bernardo del sector de Las Palmas de la Comuna 10, se incautan más de 400 dosis de bazuco, 300 dosis de marihuana y 100 dosis de base de coca, así como dinero de la venta del estupefaciente. Cuatro personas capturadas en este procedimiento, todas mayores de edad y con antecedentes por tráfico local de estupefacientes, por hurto calificado y agravado y también por concierto para elinquir. Estas personas serán dejadas a disposición de la autoridad competente a esperas de que un juez de la República les dicte medidas de aseguramiento. También en este procedimiento se logró incautar un arma de fuego tipo artesanal con la cual se hubieran cometido diferentes hechos delictivos entre los cuales figuran el hurto, lesiones personales e incluso homicidio. Recomendación importante para toda la comunidad en general, denunciar a través de la línea de emergencia 123, a través de nuestra red de participación cívica, toda información de personas sospechosas en su barrio, donde se comercialicen estupefacientes en inmuebles o en sitios abiertos al público, en parques, zonas comunes, en cualquier situación que se presente en su conjunto residencial o en su zona o barrio. Nuestra Policía Nacional estará siempre presta para escuchar todas sus denuncias y por supuesto actuar de manera contundente contra esta delincuencia que tanto afecta a nuestra juventud, especialmente en la venta y distribución de estupefacientes. Es un honor ser policía, Dios y Padre.